Hola Miguel, qué gusto saludarte. Derivado de la situación pandémica, sin duda todos los negocios tuvieron que sufrir una modificación y una adecuación a la forma de poder ofrecer sus productos o servicios. La educación no estuvo exenta de esta parte. Y obviamente migramos a plataformas tecnológicas, empezamos a identificar algunos elementos que pudieran tomar a distancia, siempre conservando los elementos de salud y demás. Pero dentro de este viaje de la nueva educación en esta nueva era, también nos dimos cuenta de la gran necesidad de poder estar más cerca de nuestros alumnos. Y así fue como empezamos a idear sesiones de asesoría uno a uno con los diferentes alumnos, tratar de hacer un pequeño espacio en el cual entre ellos mismos se pudieran conocer de manera electrónica y poder charlar, no necesariamente de los temas que se derivan en cada uno de los programas que ellos toman, sino poder charlar de manera personal, pues, de cómo se sienten y de qué manera eso que están aprendiendo en este momento, en el curso que están tomando u otros, les pueda servir para mejorar su bienestar. Hoy en día, la educación en esta nueva realidad nos ha enseñado, pues, que a través de la situación tecnológica, la relevancia que tiene el contacto personal o las experiencias que se pueden dar uno a uno. Sin duda, cuando regresemos a esa nueva normalidad, traeremos una gran cantidad de experiencias que enriquecerán no solamente el aula, sino el proceso enseñanza-aprendizaje que hoy en día se imparte dentro de la Escuela Bolsa Mexicana. Muchas gracias, Miguel. Gracias.